Amigos, vamos a comenzar y estas son las noticias aquí en el periódico Latino News, donde transmitimos para ustedes todos los días de la semana. Yo soy Norma Guevara, comenzamos con información local. Pierde la vida una joven de Vestevia Hills al chocar su auto contra un poste de luz en la ciudad de Kulman. La mujer tenía 20 años de edad y fue identificada como Chloe Camille Williams. De acuerdo con versiones oficiales, la joven chocó contra un poste de luz y se bajó de su auto. Al parecer estaba ilesa, sin embargo, otro auto se impactó y derribó el poste que desafortunadamente cayó sobre la víctima. Hermanos gemelos, en Centerpoint son acusados de asesinar a un joven de 19 años de edad en un tiroteo que tuvo lugar en la vía pública, al parecer por una pelea entre ellos. La policía asegura que víctima y victimarios se conocían. Los hermanos gemelos fueron identificados como Samir y Seiden Prince Jones, ambos de 20 años de edad. Continúan a la alza las hospitalizaciones y nuevos contagios de coronavirus en Alabama. Nuestro estado ha agregado 2.300 nuevos casos desde ayer. Son cinco los condados que más preocupan a la entidad. Estos son Jefferson, Movil, Madison, Shelby y Tuscalusa. Bien amigos, muchas gracias por su atención. Yo no me voy a despedir de ustedes porque ya sabe que aquí a lo largo del día estaremos dándoles otros cortes informativos.